Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. Hoy os voy a enseñar a preparar mi pre-shampoo casero que os va a dejar el cabello sin frizz, súper sedoso, manejable. Además va a hacer que el cabello crezca de una manera más larga, saludable y sobre todo brillante y preciosa. Así que vamos a comenzar. Para preparar mi secreto, para tener un cabello saludable y que te crezca muy rápido voy a estar haciendo este pre-shampoo, que es una mascarilla que vamos a hacer antes de lavarnos el cabello. Y con la cual vamos a obtener un cabello súper saludable, hermoso y también nos va a crecer mucho más rápido y mejor. Vamos a necesitar una mascarilla, da igual la que más os guste, la que tengáis en casa y le vamos a añadir a nuestro pre-shampoo, en mi caso, le voy a añadir 4 cucharadas grandes. Porque como sabéis tengo el cabello largo y si no pues me quedo sin nada. Así que si tenéis el cabello más cortito pues le añadid menos. También le voy a añadir aceite de argán, que este aceite es increíble de hecho en Marruecos lo utilizan muchísimo por sus grandes propiedades y beneficios ya que aporta mucha hidratación al cabello, lo repara, lo deja sedoso, abundante también tiene muy buenas propiedades para el crecimiento del cabello que sé que esto os interesa mucho. Y le vamos a añadir una cucharada grande de aceite de argán. Tampoco me puede faltar el aceite de aguacate. Este aceite, como os he dicho en muchísimos vídeos, tiene propiedades súper buenas para el crecimiento del cabello, ya que estimula la circulación de la sangre, detiene la caída. Además también actúa como protector del cabello natural. Es muy bueno para protegerlo del sol, de playas, piscinas, así que os va a dejar el cabello súper bien y encima no lo protege. También le añadimos la misma cantidad, una cucharadita grande y ya está. Me encantan de verdad estos dos aceites y este aguacate es increíble. Y me lo deja muy bien. Y de forma opcional voy a estar añadiendole un poquito de ácido hialurónico. Si no tenéis o lo que sea, no pasa nada. Si tenéis, por ejemplo, glicerina líquida, le podéis añadir un poquito o simplemente estos dos aceites y ya está. Pero si tenéis un poquito de ácido hialurónico, os aconsejo que le agreguéis unas gotitas, así, un poquito, como una cucharadita pequeña. Y esto va a aportar al cabello muchísima suavidad, hidratación, lo va a dejar increíble, ya me lo diréis. Y ahora le vamos a dar vueltas. Darle vueltas muy bien. Y este pre-shampoo lo podéis preparar siempre antes que vayáis a lavar vuestro cabello o, por ejemplo, con hacerlo una vez a la semana también es suficiente. Pero lo podéis aplicar siempre. Por ejemplo, si os laváis el cabello tres veces a la semana, pues lo podéis hacer tres veces a la semana. Si os laváis el cabello todos los días, pues no hace falta que lo hagáis todos los días. Con hacerlo una vez o dos a la semana o tres, incluso si queréis, es suficiente. Y así de fácil, mirad, ya tenemos listo nuestro pre-shampoo que nos va a dejar el cabello increíble. Vamos a aplicárnoslo. Y ahora vamos a aplicárnoslo. Yo, como estáis viendo, me lo voy a aplicar por todo el cabello, ya que tengo el cabello normal. Si lo tenéis seco normal, lo podéis aplicar por todo el cabello sin problema. Pero si lo tenéis normal, tirando a graso o graso, os aconsejo que solo lo apliquéis de medios a puntas. Es importante empapar muy bien todo el cabello, peinarlo. Y ya está. Si nos sobra, lo guardamos en el frigorífico y en dos días, así cuando vayas a lavar el pelo, os lo volvéis a aplicar y ya está. Cuando hayamos terminado, nos recogemos el cabello en un moño. Bueno, ya me he aplicado el pre-shampoo, así que ahora lo que voy a estar haciendo es dejarlo actuar durante 30 minutos. Si queréis también lo podéis dejar una hora. Y después lavamos nuestro cabello como de costumbre. Yo lo he aplicado hasta en las raíces, ¿vale? Esto lo podéis hacer, si queréis, una vez a la semana. Si tenéis el pelo muy, muy, muy graso, hacerlo simplemente de medios a puntas. Yo lo tengo normal, así que por eso me lo he aplicado hasta en la raíz. Pero si lo tenéis muy graso, como os digo, aplicarlo solamente de medios a puntas. Y listo. Yo lo voy a dejar 30 minutos, después lavo mi pelo y vais a flipar porque os va a dejar el pelo espectacular. Además nos va a crecer súper largo, abundante. Increíble, de verdad. Me encanta, ya me lo diréis. Al final me lo dejé una hora completa y bueno, el pelo está súper suave. Lavadlo con vuestro shampoo de forma habitual y después secadlo con una toalla de estas específicas para el cabello que no nos saquen frizz. Y de verdad que no tengo ni un nudo. El cabello queda espectacular, brillante, sin nudos, sedoso. Y vais a ver como el frizz, si no lo ha quitado 100%, por lo menos lo ha quitado el 70%. Hacer el pre-shampoo es súper importante y vais a lucir un cabello largo, hermoso y súper sano. Nos vemos en el próximo vídeo. Probable me comentéis qué tal porque yo sé que esta mascarilla os va a encantar. Y de verdad que luego el cabello lo agradece. Así que siempre antes de lavar el pelo, el pre-shampoo, que no se nos olvide, que nos va a dejar un cabello espectacular. Os quiero y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! Gracias por ver el video.